Y mire, permítame retomar uno de los puntos del trabajo anterior de manera concreta, me refiero a la propuesta para la reglamentación en materia de telecomunicaciones. Por supuesto que alarma esta posibilidad a través de la cual el gobierno podría intervenir en la red, efectivamente censurar contenidos o incluso entablar una persecución de tipo cibernético en contra de aquellos ciudadanos que opinen o que piensen distinto. Por supuesto que estamos hablando de uno de los posibles extremos que también, hay que decirlo, no está comprobado, sin embargo existe esa posibilidad. De aquí nace una pregunta muy interesante. ¿Qué tan confiable es la red para expresar las ideas? Y es que resulta que por lo menos la mitad de los mexicanos en el país cree que no es seguro expresar opiniones a través del internet. ¿Por qué? Porque podría incluso haber represalias. De acuerdo con este estudio que les vamos a presentar, esta situación no es privativa de nuestro país. Hay incluso algunos casos más extremos. Le pongo como ejemplo Corea del Norte, donde decir aquello que no va en relación con las ideas del gobierno supone un serio peligro. El análisis es más que interesante. ¿Realmente es confiable opinar en la red? La mayoría de los mexicanos considera que internet es una plataforma insegura para expresar sus propias opiniones. De acuerdo con el estudio BBC World Service, en colaboración con Parametría, el reporte que registra la opinión de 17 países sobre la libertad que perciben sus ciudadanos en la red indica que el 57% de los mexicanos tienen desconfianza de la seguridad en la web para expresar opiniones, mientras que el 31% dijo que sí es un lugar seguro. Sin embargo, de la lista de naciones, México no tiene el índice de desconfianza más alto, ya que países como Corea del Sur y Francia tienen niveles superiores, con 72% y 76% respectivamente. En promedio, el 52% señala al internet como un lugar inseguro para expresar opiniones. Esto considerando a los 17 mil ciudadanos encuestados en total en Canadá, Estados Unidos, Perú, México, Inglaterra, Francia, España, Rusia, Alemania, Nigeria, Kenia, Australia, Indonesia, India, Corea del Sur, Pakistán y China. Al preguntar sobre el espionaje por parte del gobierno en esta plataforma, el 42% de los mexicanos respondió que tiene temor de ser espiado. En contraste, el 50% se consideró libre de navegar en la red sin ser monitoreado. Al considerar a la población total de todos los países encuestados, el 60% manifestó que sí existe la libertad de no ser investigado por el gobierno de sus respectivos países, mientras que el 36% respondió lo contrario. En los últimos meses, en Estados Unidos, se ha desatado una polémica por este tema, luego de que el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, filtrara información sobre el espionaje que esta dependencia hacía a los ciudadanos. Precisamente, es este país el que reporta el mayor nivel de desconfianza en este rubro, pues el 54%, 12 puntos arriba de México, consideró que no existe libertad para navegar sin ser indagado por autoridades. Para el proyecto BBC World Service, Parametría, otorgó los datos correspondientes a México, país que, de acuerdo con Inegi, tiene alrededor de 46 millones de usuarios de Internet.